Romántico La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo Romántico Mario, feliz cumpleaños La mejor versión de mí Es a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebatase Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Cántala conmigo Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora soy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque es que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insisto Tampoco lo intento Si ya sé que no te tengo Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí Es a punto de llegar Porque estoy recuperando Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebatase Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora soy tan convencida Que lo debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque es que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insisto Tampoco lo intento Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Oh, 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 oh Óyeme bien Ya no me verás Ya no me verás Más en tu vida Contigo siempre me sentí perdida Ay, que ese amor aquí se olvida Óyeme bien Óyeme bien Ya no me verás Tú ya no me verás Más en tu vida Y ya no tiene que asustar aquí, ahora soy la mejor versión de mí Eso Y otra vez Ingrid Mijares Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora soy tan convencido que lo debo ver Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque que no te tengo, tengo tantas cosas, empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por bueno mi sí, tampoco lo intento, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Muchísimas gracias mi gente, sigan disfrutando aquí en el cumpleaños de mi amigo Mario